Bueno, le decía, la misma estructura de narrativa de Puebla en la Ciudad de México, Ciudad de México, Puebla, pues son los mismos, de los mismos, no nos confundamos. Y ¿sabe qué? Ahora que me acuerdo, hablando de bajezas, lo que sí me parece una verdadera bajeza es lo que están haciendo los panistas con el secretario de Turismo. Y gráveme, don David, me parece una bajeza lo que están haciendo los panistas con el secretario de Turismo, Miguel Torruco Marqués. Creo que también va de la mano con la posibilidad de que Mauricio Otave pierda la alcaldía frente al hijo del secretario de Turismo de la Cuarta Transformación, quien se ha mantenido en el cargo durante todo el sexenio que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, el hijo, usted lo conoce, diputado de Morena, Miguel Torruco. Pues resulta que están denunciando y señalando dos diputados, Marielena Pérez Jaén y este pendejete de Santiago Torreblanca que en algún momento aplaudió el hecho de que el pelón Gomis me haya agredido, me haya tumbado los lentes en un restaurante, ya tuvimos nuestro agarrón en la Cámara de Diputados, seguramente se acuerda. Bueno, pues este pendejete junto a la diputada han presentado una denuncia en la Secretaría de la Función Pública contra el secretario de Turismo, el secretario Miguel Torruco Marqués, por omitir en declaraciones patrimoniales una casa y una empresa en Estados Unidos. Y fíjese que muy a la Xochitl Galvez hicieron su videíto y todo el pinche cuento, estos personajes, a mí en lo particular me parece grotesco y me parece pues muy de esta oposición y de la peor generación del panismo, como dice mi amigo Antonio Otoño Ruiz. Este es el video que circula. Bueno, nos encontramos Santiago Torreblanca y yo, María Elena Pérez Jaén, diputados federales del Partido Acción Nacional en la ciudad de San Antonio, Texas, donde venimos a mostrarles a ustedes la casa que el secretario de Turismo de México, Miguel Torruco Márquez, no declaró, como era su obligación, en su declaración patrimonial. Esta mansión se encuentra ubicada en River Rock Ranch y en una extensión de más de 800 metros, se dice que con acabados de lujo, y una casa club con alberca y amiguinidades. Es importante señalar que muchas de estas propiedades que se encuentran en River Rock Ranch pueden llegar a gastar hasta más de 500 dólares. Al revisar nosotros las declaraciones patrimoniales del secretario de 2018 a la fecha, pues nunca declaró esta propiedad. Contamos ya con la documentación que acredita que esta casa es de él, e incluso también tenemos las copias certificadas del registro público de la propiedad del condado de Brensville. Así es, tenemos copias certificadas de la escritura pública. Tenemos la cuenta catastral a nombre de Miguel Torruco Márquez, esposa Gloria Garza. Tenemos la boleta predial, por cierto, al corriente sí pagó su predial de 2.500 dolarujos. ¿Pero qué creen? Investigando, no solo omitió declarar esta casa. En sus declaraciones de 2018 a la fecha, la pregunta de si es socio, accionista, representante, director o administrador de una empresa, dice ninguna. Cuando le preguntan de su cónyuge, dice ninguna. ¿Y qué creen? Él y su esposa son miembros, directores, administradores y representante legal de Our Dear Home LLC, una compañía que no sabemos cuál es sujeto social, no sabemos a qué se dedica. No sabemos si solo se constituyó para esconder dinero. Lo que sí sabemos es que su domicilio legal es esta misma casa. Todo lo cual nos indica... A ver, nada más voy a hacer algunas aclaraciones. Me parece una violación de la privacidad. Muy a la Xochitl Galvez, que fue, se acuerda, a las afueras de la casa del hijo mayor del presidente Andrés Manuel López Obrador en Texas. No es una mansión, vamos a ser sinceros. Esta casa, estoy seguro que es del mismo nivel de muchas personas que nos ven y nos escuchan a través de Sin Censura en Estados Unidos. Sin menospreciar ni nada que se le parezca. Los que la tengan, qué bueno. Los que no la tengan, pues seguramente están trabajando para ello. No tiene alberca, como usted veía en el patio. Y hablando de una casa club, pues la gran mayoría de los residenciales tienen una casa club en donde está una alberca que comparten con todos los que viven en esa zona. Y lo que me da gusto es que el secretario de Turismo, Miguel Torruco Marqués, ayer haya circulado ese video que nos va a proyectar don David, porque ya presentó queja y denuncia contra quién o quiénes resultan responsables de perversas acusaciones, dice. Un abrazo al secretario. En el momento, derivado de las calumnias, mentiras y sobre todo perversidad de algunos servidores públicos y candidatos que pretenden denostar mi imagen como secretario de Turismo del Gobierno de México, con una trayectoria transparente de 53 años al servicio del turismo, El día de hoy presenté quejas y denuncias en contra de quién o quiénes resulten responsables por estas falsas y perversas acusaciones, consistentes en afirmar que no me he manejado con verdad en mis declaraciones patrimoniales. Al respecto, deseo declarar que mis bienes han sido declarados en tiempo y forma desde que fui secretario de Turismo del Gobierno de la Ciudad de México. La propiedad que aseguran que no declaré fue incluida en mi declaración patrimonial desde el año 2016. Sé que están aprovechando los tiempos electorales para engañar y confundir a la opinión pública con una campaña negativa y perversa que busca manchar mi nombre y el de mi familia. Quienes me conocen, saben de mi limpia trayectoria en más de cinco décadas al servicio del turismo. Una vez más, reitero que yo no traiciono, no robo y no miento. Y les recuerdo que no somos iguales. Pues ahí está la respuesta de las pocas veces que se le ve al secretario de Turismo, Miguel Torruco Marqués, dando una declaración sobre un caso en particular y con una evidente molestia, pues hasta donde tope. Hasta donde tope, yo le mando un abrazo solidario al secretario de Turismo que debo de decir con nosotros aquí en Sin Censura, siempre ha sido muy generoso con su tiempo, con las oportunidades que hemos tenido de conversar sin censura.